Hola gente, estamos en un nuevo video de Minecraft Es como revivir al dragón Como revivirlo Bueno, corte Bueno gente, como les dije que revivamos al dragón Se le pone así Uno aquí Otra acá Uno aquí Y otra acá Bueno Acá Me ríteto Bueno gente y tú, me despido en el video, hasta la próxima, chao Suelo ver un pequeño video Como revivir al dragón Enderman Bueno gente y tú, me despido en el video, hasta la próxima, chao Adiós Adiós